El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, presenta Nicaragua Empresaria El futuro de Nicaragua está en la empresa privada comprometida con la democracia y la economía. Nicaragua Empresaria, un programa del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP. Nicaragua Empresaria, Desarrollo Económico, Responsabilidad Social Empresarial, Democracia. Nicaragua Empresaria, iniciamos. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, muy buenas noches, bienvenidos al programa de hoy en el que tendremos una entrevista muy importante, hablaremos de la próxima Expo APEN 2014 y todo lo que significa quienes vienen y quienes no vienen del exterior a conocer de los productos de exportación de Nicaragua. Además, nuestras gustadas y acostumbradas secciones. A continuación, el acostumbrado posicionamiento editorial de COSEP. Gracias por acompañarnos. A continuación, parte de nuestras posiciones en el discurso de la celebración del Día Nacional del Empresario Nicaragüense. La necesaria comunicación que tiene que existir entre los gobiernos de cualquier ideología y el sector privado ha provocado la participación de nuestras organizaciones empresariales homólogas a través de la conformación del Consejo Nacional de Inversiones en Honduras, presidido por el COEP, el Consejo Nacional de Competitividad en Costa Rica con UCAEP, un nuevo espacio de diálogo entre el entrante gobierno de El Salvador y el sector empresarial aglutinado en ANEP y un encuentro permanente entre el gobierno de Guatemala y el CACIF. ha sido este nuevo esquema de comunicación que ha dado paso a un sector empresarial gremial regional más unido y también en crecimiento, lo que ha resultado en un esfuerzo proactivo y coordinado que ha permitido tener una mayor incidencia en la agenda centroamericana y, por ende, en la agenda nacional. A finales del año pasado, la Asamblea Nacional convocó al COSEP para que compareciera en el proceso de consulta y dictamen de la iniciativa de ley de reforma parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua. Presentamos consideraciones jurídicas específicas que hicimos públicas oportunamente por las cuales demandábamos que debíamos reformar la reforma. El resultado fue que logramos reformar la reforma y ello permitió que se introdujeran y aceptaran cambios relevantes para garantizar el ejercicio efectivo de la democracia representativa y participativa, fortalecer el rol de los partidos políticos, preservar el principio de división e independencia de poderes, la no militarización de las instituciones públicas, garantizar la libertad de empresa y libre mercado, el fomento de la inversión nacional y extranjera y el reconocimiento constitucional del modelo de diálogo y consenso, sin dejar de exponer nuestra demanda permanente de devolverle la credibilidad al sistema electoral a través de una reforma a la ley electoral, de asegurar la entrega de las cédulas a todos los ciudadanos indistintamente de su filiación política y de tener observación nacional e internacional independiente, así como de autoridades electorales que gocen de credibilidad. Comprometidos igualmente con la libertad de expresión y la libertad de prensa, logramos modificar vía reglamento la ley de antenas. Esto permitió la sobrevivencia de las radios independientes a nivel nacional y departamental, asegurando así no sólo el mantenimiento de su presencia radial, sino también la diversidad de opiniones que es fundamental en un sistema de libertades. Nicaragua es uno de los países en América Latina con mayor nivel de informalidad. Esto significa que la gran mayoría de los trabajadores nicaragüenses no tienen acceso al seguro social ni reciben prestaciones laborales y muchos de ellos ni siquiera reciben el salario mínimo de su sector. El esfuerzo que hemos desarrollado nos ha permitido incrementar el empleo formal en el Instituto de Seguridad Social a una tasa de crecimiento del 8% anual en los últimos tres años. Sin embargo, desde hace dos años hemos empezado a tener sectores como el de la construcción que han empezado a migrar de la formalidad a la informalidad debido a estos incrementos no vinculados a la productividad y a las realidades del mercado. Debido a esta situación, hemos sido claros en afirmar que no podemos continuar con la misma metodología de negociación, no porque estemos en contra de que mejore el poder adquisitivo de los trabajadores, sino porque esas políticas van a acabar perjudicando a las empresas y a los propios trabajadores. En los gremios seguiremos trabajando en unidad con estrategia y capacidad de actuar en nuestra relación con el Estado. A las voces que difieren de COSEP, los invitamos a que discrepen con argumentos, respeto y tolerancia, no con mentiras, descalificaciones e insultos. Nicaragua necesita aprender a dialogar con tolerancia, no solo en el ámbito económico, sino en los ámbitos político y social. Como dijo el Papa Francisco, no puede haber paz sin diálogo. Todos los problemas que no se resuelven existen por falta de diálogo. Seguiremos construyendo patria desde las empresas. Seguiremos construyendo patria garantizando la institucionalidad económica. Estamos convencidos que no puede haber institucionalidad económica sin democracia, pero tampoco puede haber democracia sin institucionalidad económica. Este ha sido el editorial de la semana. Fortaleciendo el empresariado, hacemos grande a Nicaragua. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.